Noticias Desde la ciudad de Mar del Plata Provincia de Buenos Aires República Argentina Transmite FM 99 99 Noticias y protagonistas Bueno, muy bien, en este momento es la hora 7, 3 minutos Lo que les queremos contar para los que nos siguen en la transmisión a través de Facebook Live y de Periscope Es que, bueno, esperemos que después de dos días relativamente frustrantes Por responsabilidad de la empresa de Bill Gates Que hizo una actualización para Windows 7 Que provocó un desquicio global Porque hicieron una actualización Que borra parte de las actualizaciones y programas que nosotros desarrollamos Y tanta otra gente, este no es un tema con nosotros Podamos estar acompañándolos Como pretendemos hacerlo justamente en esta multiplataforma comunicacional En este momento la sensación térmica de 8 grados, 2 décimos Reapareció la sensación térmica ¿No? La humedad del 83% La presión es de 1014 Medía anecto pascal Y los vientos del noroeste a 11 kilómetros en la hora Y la visibilidad es de 10 kilómetros ¿Sí? Bueno, estamos en esto Me doy cuenta que, bueno, Pablo está controlando Estuvo trabajando, no sé hasta qué hora Está acomodando drives y demás Para que podamos estar en Facebook Live En Periscope a través de Twitter Y por supuesto en nuestra propia plataforma En la FM999.info Te quiero contar, entre otras cuestiones Bueno, en el extendido Para mañana jueves mínima de 12 Máxima de 29 grados La máxima de hoy va a ser de 26 Para el viernes 15 y 30 grados De máxima Y el sábado 32 grados Pero no es nuevo esto A ver, creo que todos tenemos recuerdos De la época del secundario ¿No? Que vos arrancabas y A nosotros por lo menos nos compraban El uniforme Para atravesar el invierno Tenías que ir en esta época del año Con el uniforme de invierno No era de lo más agradable Que te podía pasar en la vida Bueno, ocurren por supuesto Además de Bill Gates El Windows 7 La actualización Yo diría literalmente irresponsable Me dicen que inclusive Hay una queja global Y hay mucho, mucho malestar Con quejas al grupo Y me contaba ayer Pablo Que hay alguien que le ha hecho un juicio Justamente por un tema En un momento terminaba Hacer una actualización del sistema Y había una empresa Que tenía un desarrollo propio Literalmente se lo destruyeron Con la actualización Porque además la actualización Es compulsiva Digamos, no es algo Que vos podés administrar Es complicadísimo Este Y han perdido un juicio De como 14 millones de dólares Pero los tipos Siguen en la de ellos Viven en su frasco Bueno, en fin No les quiero hacer perder Mucho tiempo con esto Porque por supuesto Hay una agenda Hoy para desarrollar En este día Muy, pero muy, muy importante Esa agenda Tiene que ver Entre otras cuestiones Por supuesto Con lo que Lo que ocurre aquí Lo que pasa Entre nosotros Yo te quería contar Que un relevamiento Que nos acercaron En el día de ayer Ese relevamiento Dice que De 9.838 escuelas Supervisadas Por medio de 135 inspectores distritales Y 1.770 inspectores generales Y más de 9.000 directores de escuelas Se sostiene Que el acatamiento al paro En el día de ayer Fue del orden del 37% En toda la provincia de Buenos Aires Esto es oficial Del Ministerio de Educación ¿Sí? Veremos cómo sigue El gobierno provincial Sigue diciendo Que no tiene Este Más recursos Para mejorar La oferta A los docentes Sostiene La cuestión Al respecto Del tema Del presentismo Apuntando Que bueno Esto es una regla Que ya aplica No solo en Ciudad Autónoma De Buenos Aires Sino En otras provincias De la República Argentina Según señalaban Directivos del SUTEBA Nos tendrán que convocar Decirnos Eso Después haremos asambleas Donde los docentes Decidirán Qué hacer Recordemos que ayer Bueno Lo reflejó Aquí el secretario De gobierno Alejandro Vicente Esto fue Luego tomado Por el servicio De comunicación De la comuna Y replicado En prácticamente Todos los medios En Mar del Plata La posición Del gobierno Comunal Es que van A descontar La jornada Hay una acción Allí Absolutamente Disparatada Y desdorosa En rigor Llevada Adelante Por El sindicato Municipal En este caso A través De la Responsable En el área Que es La señora Hayek La coneja negra Quien Le comunicó Al diario La capital Que paraban Tiene un grado De confusión Hayek Pobrecita Como tanta otra gente Distraída y confundida Que anda en Mar del Plata Ya cree que La administración Municipal Como en los pasados Ocho años De Pulti Queda En Champagnat Y Alberti O en el hotel Hermitage Bueno no También hay que decir Que hoy anda Otro pobre Confundido En Mar del Plata Que es este Guillermo Montenegro No tiene mucha idea Por donde pasan las cosas Pobre hombre Te quiero contar esto Después lo voy a ampliar Es un título Hace un año Morgan Stanley Emitió un largo informe Sobre el potencial Del mercado argentino Para inversores Enfatizando que Las acciones locales Podían subir Un 250% En dólares En 5 años Ahora emitió Un nuevo trabajo Revisando el texto Lo notable es que La entidad mantiene El optimismo Sobre el potencial Recorrido de los activos Argentinos Aunque reconoce Riesgos por delante Ante la mayor volatilidad De los mercados Mirá Nosotros por supuesto Creo yo En la Argentina Tenemos un muy mal Diseño comunicacional Un muy mal diseño Comunicacional Que tiene que ver Con una lectura Que se fue creando En todos estos años Primero fue la cuestión Del rating minuto Entonces vos tenés Voy a hablar De la televisión Que es un dominante En cuanto a Determinados circuitos De comunicación Que hoy comparte Con Con las redes sociales Es decir Vos tenés ahí Un combo El tipo está mirando El rating minuto Pero también está mirando Los clics en Twitter Está mirando los clics En el Facebook Y termina por creer Que todo eso Es lo que repercute Es lo que realmente Interesa Es lo que realmente Está pasando en la sociedad Pero lamentablemente Todo esto sigue funcionando Dentro de un formato Que era anterior Pero que se acunó Fuertemente Durante el proceso ¿Cómo funcionaba La comunicación En el proceso A partir del 24 De marzo del 76? En principio existían Dos docentes Uno era la CAL La Comisión De Administración Legislativa Que funcionaba Grotescamente Dentro del Parlamento Argentino Y el otro esquema Era El área de prensa Y comunicación Del gobierno De facto Que controlaba Coordinaba Y acordaba Con los medios De comunicación Gráficos Títulos Portadas Y demás cuestiones En particular En los temas Que en ese momento Eran hipersensibles Como era la cuestión De la violencia La cuestión De la guerrilla El control De la información Al respecto De la represión Y por supuesto El tema económico Pero en rigor Como dentro Del poder Existían Contradicciones Muy fuertes Como era La de Macera Que en ese momento Entusiasmaba A muchos dirigentes Peronistas Que creían Que estaban En el proceso Nacional y popular Con un militar Al que veían Como el próximo Perón Es más Había una ironía Dentro de algunos Sectores Que decían Que en realidad Si Macera Quería ser El perón De la década Del 80 Digamos El perón A la vista Hacia adelante Se había equivocado De tren Cuando eligió El lugar Donde se iba a formar Como militar ¿No? Es decir Tendría que haber ido A Campo de Mayo Y fue a la A la Academia Naval Para no hacerla Mucho más larga Pero ¿Cómo funcionaba esto? Esto funcionaba De esta manera Se acordaba Había un acuerdo En donde se generaban Los títulos del día Había dos medios En esto que eran Preponderantes Uno era la razón A través de sus ediciones Quinta y sexta Y otro medio Era un medio Que dirigía Héctor Timerman ¿Sí? Bueno Todo eso Era un conjunto De acciones Que se pactaban Con funcionarios Militares En uniforme Con Asignaciones De carácter Concreto Y después Por supuesto Con los sectores O actores De los servicios Esto replicaba También Por supuesto En el interior Esto replicaba En Mar del Plata A través del diario La Capital El Atlántico Esto replicaba En Necochea En Necos Diarios En Bahía Blanca La Nueva Provincia En La Voz del Interior Este era el modelo Esto era lo que ocurría Se había aceptado Una limitación Objetiva De la independencia En función De lo que se entendía Era terminar Con el principal problema Que entendía El conjunto De la ciudad argentina Tenía Que era La violencia guerrillera La El desmadre económico Y la corrupción De la política Eran los tres Ítems En ese contexto En ese inicio Hubo dos iniciadores Del modelo El primero fue Julio Lagos Creador De la frase Los argentinos Somos derechos humanos Y hombre Que manejaba La prensa De ibérico Manuel Sanyang Gobernador De la provincia De Buenos Aires Responsable Del concepto Que era Que primero Iban a terminar Con los guerrilleros Lo iban a terminar Con los colaboradores Y si era necesario Iban a terminar Con las familias Puedo equivocarme hoy A la distancia En el orden De aquella apreciación Brutal Después fue Bernardo Neustadt Y con posterioridad Fue Magdalena Ruiz Iñazú Que fue El factor disruptivo De los acuerdos Estructurales Explícitos E implícitos Que había Desde los medios De comunicación Con el ordenamiento Político Del poder militar De la época ¿Cómo funcionaba esto? Esto funcionaba A partir de lo siguiente Los tipos trabajaban Con los diarios Sobre la mesa Es decir Lo que estaba en el diario Era lo que estaba Permitido decir El tipo sabía Que si hacía periodismo Sobre lo que estaba En el diario No tenía problema Entonces normalmente Lo que hacían Era ir atrás del diario En lo que parecía Que era como Una generación de noticias Este modelo Todavía replica Si ustedes prestan Un día Atención Es fácil Lo pueden hacer Con una libreta Y un lápiz O lo pueden hacer Abriendo Una planilla De éxito Y tomando Los temas Que están En la portada De los diarios A la mañana Y viendo Cómo funciona El resto Todos corriendo Más o menos Detrás del mismo tema Encerrándose En un círculo Y creando La verdad Una visión Absolutamente estrecha De la realidad Yo comentaba ayer Con un amigo Este Frente a algunos Videos que vi aquí El día El día domingo Por la tarde Luego de la Impresionante tormenta Que cayó Sobre Mar del Plata Donde había gente Que ponía los videos Creo que hay un video Que es de la esquina De Hipólito Yrigoyen y Alberti Yo pago mis impuestos Claro Pobre tipo ¿Cómo no va a creer Que todo lo que ocurre En el planeta Es que de pronto Cae una lluvia brutal Sobre Mar del Plata Con una capacidad De impacto Absolutamente tremenda Y que como él Pagó los impuestos No debería ocurrirle Pensando que esto Es producto De algún grado De incapacidad local Porque no tiene Ni noción Porque Salvo que sea oyente La 99.9 Y esté prestando atención Porque una cosa Es estar con un medio Digamos Podés tener Sintonizada la 99.9 Podés estar haciendo Otra cosa A esta hora de la mañana París se inundó Hace un mes 6 metros Por encima De la ribera del Sena Se llenó Parte de la ciudad De París De ratas Porque las ratas Huían Hubo que evacuar gente Hay una cosa Hay algo Que se llama Cambio climático Que está afectando Y ahí hizo que La semana pasada En los canales De Amsterdam La gente Patinarse sobre el hielo No es que todo Nos pasa a nosotros O solo nos pasa a nosotros Y hay complicaciones Y cuando hablamos O se habla O se instalan temas De la cuestión económica En la Argentina Todo es como Endogámico En estos días Ha trascendido mucho Que el presidente Mauricio Macri Muestra decepción Con los empresarios Y los empresarios Muestran decepción Con lo que está ocurriendo Y todos hablamos Y controvertimos Bueno Salió El ministro Cabrera Decir que hay que Dejar de ser llorones Cristiano Ratazzi Que es un fenómeno Porque él siempre Está con el oficialismo De turno Habló alguna vez Elogiosamente De Moreno Y habló alguna vez Elogiosamente De la economía De Cristina Ahora dijo Acá en vez de competir Muchos lloran No hay industria Más protegida En la Argentina De la que él Forma parte Al frente de la cual está Que es La industria automotriz Argentina tiene Un serio Problema Que es un conjunto De situaciones Que deben ser abordadas La pregunta es Cómo se deben abordar Se debe hacer Al estilo expert Milei Giacomini Cortamos todo Limpiamos todo Cepillamos todo No hay más subsidios Para nadie Viva la selva Que cada uno Se arregle como pueda No hay margen Para eso No hay margen Para eso Eso sería Volver al 2001 Que es lo que quiere Dualde Que es lo que quieren Algunos sectores No necesariamente Del justicialismo Conjunto variopinto Ayer Vi brevemente Porque la verdad Que me resultó Hiper aburrido Nicolás Dujovne No sé Qué le vendieron Al presidente Mauricio Macri Para que Dujovne Sea ministro Del gobierno La verdad Una pobreza En la respuesta Lo dice Un chico Que no está En primer año De la carrera De ciencia económica Alguien que quiere Ingresar a ciencia económica Las cosas que dijo Dujovne Si eso es lo que le vendieron Al presidente Para bien Dujovne Espero Que el presidente No haya visto La entrevista de ayer En la nación más Porque fue patético Patético Absolutamente Acá hay que decir Las cosas como son Argentina tiene Un problema estructural Que deviene De una historia Y hay condiciones Para cambiarlo Hay condiciones Para cambiarlo También me parece Que hay que tener Razonabilidad Porque además Hay un sector De la Argentina Que tiene dinero Que goza De un buen pasar Pero la verdad Que es una tilinguería Manifiesta Yo escucho Algunos tipos Que dicen Ah no Dicen No, no, no Vivir está muy bravo Que te juro Que me brotan Que me brotan Yo les pondría Un sueldo promedio De Marble Plata De 14 lucas En el bolsillo Y que me expliquen Bien Hoy hay Una suerte De normalidad Hoy hay clases Hay funcionamiento De toda la estructura Del Estado En buena hora Que esto así sea Y les voy a dar Un dato Hay una renuncia Que quizás En la Argentina No destaque mucho Pero Que tiene su impacto Y su importancia A partir de una serie De apreciaciones Y determinaciones Que ha Volcado El presidente Norteamericano Donald Trump Que tienen que ver Por ejemplo Con Poner Una serie De imposiciones Al ingreso De acero Y aluminio Bueno Esto ha provocado La renuncia De un asesor Cada vez que alguien Renuncia Le ponen Le agregan El clave Los cementerios Están llenos De tipos clave Que se fueron El asesor En economía De la Casa Blanca Gary Cohn Anunció su retiro Del cargo En un comunicado Oficial El anuncio En el contexto Del debate Sobre los aranceles Al acero Y aluminio Que quiere imponer El presidente Norteamericano Esto empieza A ver A demostrar Que hay una erosión Muy importante Y que en el mundo Hay una crisis En cuanto a los modelos Productivos Y como ese modelo Productivo Cubre Las capacidades Y necesidades De una sociedad En este momento Es la hora 7.20 minutos Me dicen La lluvia del viernes Estuvo dentro De las estadísticas En la zona Sur y norte Llovió poco Los conductos De Yrigoyen O la ría de Jalberti Son una estimación Del orden De un 25 a 30% Más chicos De lo que indica La normativa Hace falta financiamiento Para estudiar la zona Porque tiene un déficit De infraestructura Bueno yo iba a agregar Esto lo cité el lunes Pero lo voy a repetir Que nosotros tenemos Un tema histórico Ese sector De Mar del Plata Debe ser De los que se hicieron En la década del 40 Probablemente Probablemente Tuvieron algún leve Ayornamiento En la década del 60 Y no más Y además por supuesto La cantidad De superficie De capacidad De absorción Que tiene el área Hoy es infinitamente limitada Con respecto a la que había Hace 30 años Es decir Cada vez construimos más Cada vez tenemos más asfalto Cada vez tenemos menor Superficie de absorción Seguimos en un instante Estudio jurídico Doctor Martín Ferrá Abogado Teléfono 154 246051 473 1991 San Juan 3205 Mar del Plata Seriedad Y responsabilidad En materia jurídica De mi viejo Heredé su nariz El buen humor El respeto a los demás Y el amor por el deporte Un saludo a los demás Un saludo a los demás Gracias por ver el video.